Hoy no fue un día fácil, lleno de trabajo, reuniones y ahora qué. Vivo en una ciudad de caos, de trancones y de ruidos. Yo soy Juan David, me gusta la adrenalina y la libertad de ser único. Y para vivir necesito riesgo. Mi miedo no es morir, mi miedo es no vivir. Duncan Boy, una nueva forma de vivir tu pasión.